En este corto video le enseñaremos cómo tomar correctamente las medidas de sus cortinas. Recuerde que las medidas son de su exclusiva responsabilidad, así que ponga atención a este corto video. Lo primero que debe decidir antes de medir es si instalar su cortina dentro del barco de la ventana o por fuera de esta, como se muestra en los siguientes dos ejemplos. Nosotros siempre recomendamos que la instalación sea por fuera, ya que la cobertura de la cortina será mucho mejor. Pero existen algunos casos donde el espacio no está disponible, o la ventana colinda con una pared o simplemente la ventana fue fabricada pensando en que la cortina se instalara por dentro. Cortina número 1. Instalación por fuera. Lo primero es medir el ancho exacto de su ventana. En este ejemplo tenemos un metro de ancho. Ahora debemos agregar los centímetros adicionales. Nosotros siempre recomendamos 10 centímetros por cada lado. Quedando así, un total de 120 centímetros. Y en el alto, igualmente debe medirse exacto. En este caso tenemos 1.5 metros de alto, al que deberemos sumar siempre 30 centímetros más del indicado, para que queden 15 centímetros de forma permanente enrollados en el tubo, y 15 centímetros para que la tela quede un poco pasada en el corte de la ventana. Quedando en total 180 centímetros. Cortina 2. Instalada por dentro. En la mayoría de estos casos, principalmente en departamentos, los ventanales y ventanas tienen una entrada pensada en la instalación de las cortinas. Lo primero que hacer si quiere instalar su cortina dentro del marco de entrada, es que mida su grosor. Este debe medir al menos 6 centímetros. En este ejemplo, mide 8.5, así que podemos instalar. Luego, debe medir el ancho exacto de su ventana, e ingresar esa medida, sin añadir centímetros adicionales. Y finalmente, a la medida del alto, siempre debe agregar 30 centímetros adicionales. Por favor, tome estas recomendaciones y asegure un producto de alta calidad, duración y a la medida exacta de sus espacios. Gracias por confiar en Cortinas de Koga.